Transporte Uber, empresa tecnológica, una plataforma en base a una aplicación. Se reunieron con el secretario de gobierno Antonio Salvador García López y con su director de transporte, Juan Carlos Martínez. Allí acordaron colaborar con las autoridades guanajuatenses en la creación de la ley de movilidad, algo que está planteado en el Congreso de Guanajuato y que incluirá capítulos para regular las diversas modalidades de transporte. Además solicitaron que se detengan los operativos, los operativos que están deteniendo a los automóviles que trabajan bajo esta modalidad. Sin embargo, el secretario de gobierno explicó que no podía detener estos operativos pues los automóviles ofrecen un servicio de taxi ejecutivo sin contar con el permiso. El secretario de gobierno comentó en este encuentro donde los representantes de Uber expusieron la forma en que trabaja su plataforma, que tienen presencia en 60 países, así lo plantearon, y trabajan con unos grandes márgenes de seguridad para los usuarios. Sin embargo, García López dijo que hasta la fecha se han retenido a 56 vehículos. En Guanajuato no les han dado cabida a la modalidad de transporte que contempla Uber. 20 están ya fuera del corralón después de que pagaron multas de 20 mil pesos. Les están cobrando entre 20 y 50 mil pesos. Salvador García dijo que todavía no se define cómo serán los permisos para este servicio de taxi ejecutivo que podrían ser permanentes o provisionales. Bueno, muy cuadradas las autoridades de Guanajuato con respecto a un sistema de servicios de transporte que en otras partes del mundo está funcionando, sobre todo, con calidad para los usuarios. Vamos a ver qué pasa con este tema que seguramente no concluirá aquí. Ayer, así lo explicó la postura del gobierno, el secretario Antonio Salvador García. Les dijimos que, bueno, vamos a tratar de conseguir una audiencia con la Comisión de Transporte del Congreso del Estado para que les presenten, o sea, haya apertura por parte del gobierno del Estado y para que los escuchen a ellos y también que hagan una presentación ahora sí que al grupo de representantes de las dependencias del gobierno del Estado, que estamos integrando la mesa multidisciplinaria para poder elaborar y diseñar la nueva ley de movilidad, sí, que es importante conocer sus propuestas, sí, y les dijimos bien claro que nos interesa retomar algunas propuestas que podamos adecuarlas a nuestra ley y mejorarla, sí, hay que escucharlos a todos. Así como vamos a escuchar el día de mañana a los taxistas, a los representantes de los taxistas, bueno, vamos a escucharlos a ellos también. Mientras tanto, Uber también dio a conocer su postura, dijo que están en un comunicado de prensa, dijeron que están a favor de la regulación del transporte ejecutivo, pero la empresa también propone que sea la demanda la que determina el número de permisos que otorga el gobierno de Guanajuato o que a través de una certificación en la que participen los usuarios se otorguen los permisos. El objetivo final es que sea el ciudadano, el consumidor, el que tenga un servicio de excelencia. Bueno, aquí el gobierno del Estado quiere regular todo esto, no está dándole mucha participación a los usuarios finales.